En 2011, esta joven productora debutó con este original cortometraje en el que un hombre perteneciente a los años 20 despertaba en el año 2011. Lo que no se iba a imaginar nuestro protagonista es que cada vez que despertara de dormir volvería a avanzar en el tiempo. En 2012, se trasladaron a Madrid y nos sorprendieron con un completo reportaje sobre las artes escénicas. Entrevistando a grandes figuras del baile latino Haciendo un breve paso por la ópera de Madrid Y entrevistando a los responsables del musical de Pocahontas en el mismísimo Teatro Arteria Coliseum de la Gran Vía. Tan serios como el que estamos, por ejemplo, haciendo con Pocahontas Además, no se olvidaron de uno de los bailes que más triunfan en la actualidad entre los jóvenes El Rake Dance En el verano de ese mismo año, realizaron una serie de spots de autopromoción para una conocida agencia de publicidad de Alicante. Utilizando la técnica del timelapse, proyectaban un vídeo a base de multitud de fotografías con las que iban exponiendo diferentes mensajes al espectador Este último, realizado en Stop Motion, explicaba cómo la forma de expresar una idea es tan importante como la idea misma Juzguen ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.